Música Muy buenos días compañeros, soy Dalmashiro y bienvenido en un nuevo episodio de Pokémon Dark Souls y Vidaloth Nos encontrábamos haciendo el postgame y estamos haciendo localización de legendarios Pero ya que tenemos el vídeo de estreno, vamos a hacer combates Nos vamos a ir a la Torre Beta y vamos a hacer todos los combates que hay ahí contra los Beta Testers Estamos en Ciudad Línea, así que hay que ir al puerto y coger el barco, así que venga, vámonos Vamos, 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 barro valente, vamos A ver, cuarto línea, perfecto Aquí está y nos vamos a la Isla Beta, perfecto Y vengamos a la Torre Torre Beta y allí nos espera el desafío de los Beta Testers Este es el desafío de la Torre Beta Tienes que interactuar con el Beta Tester Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí Hola, me llamo Riguin Soy uno de los Beta Testers más antiguos Mi ayuda, así como la de mis compañeros, Betas fue muy importante para el desarrollo del juego Quiero mostrarte mis habilidades de batalla Espero que te diviertas mucho ¡Vamos a la batalla! Vale, pues tenemos el primer combate contra el primer Beta Tester Vale, ahí estamos Solgaleon, vale, tiene un Solgaleon que va por acero Así que podemos hacerle el lanzallamas Vale, entonces vamos a hacer pelea, vamos a hacer el Megaport si acaso Y metemos lanzallamas Vamos Venga, 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 venga Ahí está con la sequía, se aumenta ese lanzallamas A ver Venga, ahí Venga ¡Genial! Solgaleon fuera de primero, perfecto Vale, ha empezado fuerte, eh, con un Solgaleon, cuidado A ver, ¿qué más tienes? Un Garcho Vale, vamos a hacer un cambio Vamos a sacar a Lumiel Venga, vamos, Lumiel, tú puedes Megaro es mega, me lo estaba imaginando Me estaba imaginando que este iba a ser mega Vale, a ver, que ataque va a hacer Sustituto No fastidies, no quiero un sustituto Porque con sustituto no me lo cargo Vale, es que le iba a meter Iba a meter directamente El poder Z, pero no Vale, ahora un Danza Dragón Hay que poner por él Hay que cargarse el sustituto Vamos Venga, venga, venga Vale, ya está Sustituto de Reval Garchon, falló El sol está fuerte Vamos a meterle Es que no sé si va a meter un sustituto, tío Fuerza Lunar Terremoto Tendría que haberle hecho el poder Z Maldita sea Creí que iba a meterme otro sustituto Aguanta Lumiel Se ha cargado Lumiel, tío Se ha cargado Lumiel Se ha cargado Lumiel Vale, es hora de ir con Fer Vale, no pasa nada Aquí no perdemos Pokémon Se puede recuperar y ya está Vamos a meterle el rayo hielo Terremoto Tienes que aguantar ese golpe, por favor Aguanta, Fer Va, 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 va Qué potencia de ataque tiene, tío Qué potencia de ataque tiene Vale, Garchon Debería estar debilitado Vale, ahí está Por fin Vale, hecho Vale, vale, vale Un sol Un Greninja Maradita sea Cambio de Pokémon Y Sacamos a José Venga, vamos Shuriken de agua Vale, parece que voy a aguantar bien El Shuriken de agua Vale, aguantamos bien Macho 3 Acoperamos un poco con restos Vale, es hora de meter el rayo Hostia, espérate que va por el poder Z Hidrovórtice Aguanta, eh, por favor Te pido Aguanta Aguanta Aguanto bien Rayo Aguantamos su poder Z Menos mal Venga Vamos Ahí está Greninja Debilitado Perfecto Bien, José Lo has hecho bien A ver, ¿qué más? Venga ya, tío Giratina No me fastidies A ver, vamos a tener un titular Comita Draco No lo aguanto el Cometa Draco No sabía, sabía yo que el Cometa Draco no lo aguantaba Vale A ver cómo lo hacemos, eh Tiene un Cometa Draco Vale, en principio Fer es más rápido Voy a ir con Fer Yo creo que soy más rápido que con Giratina Por lo menos me tiene que dar para meterle el rayo hielo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Oh, 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 oh Creí que le iba a hacer más daño Creí que le iba a hacer más daño Vale, va a costar, eh Va a costar cargarse a estos Vale, Rino A Rino no lo puedo poner en el último No lo puedo tener en el último Porque entonces no hace el otro Eh Me demos el bola sombra Vamos Vamos Ahí está Vale, bien Bien, Rino, bien Vale, le quedan dos Charizard Voy a meterle Bozarrón Vale, Bozarrón parece Charizard Danza Dragón Vale, mientras ello es más rápido que él no pasa nada Lo que pasa es que no sé si sube su velocidad Bozarrón Mierda, Restaura Eso ya no me gusta No me gusta que vaya con los Restaura todos ahora, eh Vamos Bozarrón Es más rápido Y el envite ahí yo creo que no lo aguanto Ha hecho un danza dragón ¡Aguanté! Increíble Rino aguanta, eh Mira que no tiene buenas defensas Pero aguanta bastante Vale, Charizard fuera Perfecto Vale, eh Madre mía Bozarrón Bueno, metemos el último Bozarrón y ya está Vamos Vale Electrotipo Nos mató No pasa nada No pasa nada Es hora de que Mai se encargue Se lucha así Más tranquilo Sabiendo que aunque pierda Pokémon no pasa nada Porque ya habíamos ganado el logue Si no tenía que tener muchísimo más cuidado Venga, metemos el lanzallamas Tenía que tener muchísimo más cuidado Porque no podría perder Pokémon Pero ahora ya sí puedo Así que ya está El primer Medatester vencido Ya está Ya he recibido una buena paliza Vale, el primero hecho Eres increíble Felicidades Como me derrotaste Puedes pasar al siguiente nivel Adelante Lo que pasa es que Eh ¿Nos cura? No, no nos cura Felicidades por derrotar al primer Medatester Eh Puedes pasar a la siguiente etapa Simplemente tienes que pisar el círculo verde de la esquina de la sala Eh ¿Y nos cura, tío? ¿O no nos cura? Que si no nos cura Esa es la cosa chuga A ver Para iniciar la batalla Tienes que interactuar con el... Vale, no Pero hay que curarse Aquí hay que curarse Vamos Dios Vale Eh Pues no te sé si tengo revivires En serio os lo digo No sé si tengo revivires Vale Pues sí tengo revivires Perfecto Vale Revivir para Fer Vale Ahí está Para José Bien No sé cuántos pedaz de este hay Pero me voy a quedar sin revivires a este paso, eh Eh Ahora lo utilizamos Donde estás En las máximas pociones Para Fer Ahí está Para José Bien Para el miel Bien Vale Bueno Pues entonces Venga Vamos a ir a... Vamos a ir a por este Y a ver qué narices es lo que pasa aquí Dennis ¿Denis? ¿Derdas cesar? ¿Denis? Soy tu segundo desafío Mi nombre es Dennis Robar Dark Wars It fue una experiencia increíble ¿Sabes? No creas que seré fácil contigo ¿Será que puedes derrotarme? A ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale, este me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ha metido nevada Voy a quitar yo esa nevada La voy a quitar, pero ya me... Eh... Mega y lanzallamas Vale Ahí está Nos hacemos megas Perfecto Metemos la sequía Así que brilla el sol Se quitó la otra parte Y metemos el lanzallamas Y eso no lo aguanta Eso no lo aguanta Ahí está, vale Perfecto Y además hemos quitado el gradiz A ver qué más tiene Y has dado tirónica, tíos Este va a ser el Mega, ¿no? Vale, cambio de Pokémon Esa U Me va a meter un Rock afilada O algo de esto, te aseguro Avalancha Digo, algo de esto Nos medía De tipo Roca Pero eso lo aguantamos bien Perfecto La Tormenta golpea Vale Eh... Por cierto Vamos con Terremoto primero Vale, me mete Terremoto a mí Pincia de Terremoto Cuidado Vamos Vale Bien, 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 bien Aguantó Vale, se va a curar ahora Se va a curar ahora De seguro Terremoto Ahí está Sabía que se curaba Sabía que se curaba Venga, vamos Terremoto Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahí Ahí podía haber sido crítico Vale, yo creo que se vuelve a curar Creo que se va a volver a curar Así que metemos Terremoto de nuevo Ahí está Vamos Podemos hacerlo Terremoto Un crítico de Saúd Venía ahora Genial Un crítico no se vendría de Perlas Casi Pero no Vale, ya está No creo que se vuelva a curar Metemos otro Terremoto Vale Hemos aguantado el primer Terremoto Así que tengo que aguantar este Ahí está Saúd aguanta Y nosotros nos cargamos Al tirar y tal Que por cierto Yo creí que iba a ser Mega Y no ha sido Mega Vale, bien A ver Terminó la Tormenta Justo tiempo Por Betel Vale Pero no me va a dar tiempo Me va a matar antes Zumba rocas Me va a matar antes Lo sabía Pero bueno Si no pierdo un turno De que me debiliten al otro Porque ahora saco a Mike Ahí está Y Mike con un lanzallamas Y es picho Así que me lo cargo Vamos Vale, ahí está Perfecto Continuamos A ver Ah, fly Pulso dragón Vale Cuidado Tiene que agarrar dragón Menos mal Que mi evolución No es a tipo dragón Vale Vamos Que bueno Ay, casi Pero no Maldita sea Casi Pero no Vale Otro pulso dragón Solo tengo que agarrar Mientras no es acrítico No pasa nada Vale Está perfecto Pulso dragón Y ya está Flygon Fuera Genial Vamos Venga 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 Warrein Venga Una demolición Vale Ahí está Me mata Tóxico Uff Yo creí que me iba a matar Creí que me iba a hacer un golpetazo Pero no Lo que me ha metido es el tóxico Vale No pasa nada No pasa nada Podemos Podemos Venga Venga Metemos Demolición Ay Que malo es Quiere que me mate el veneno Y por eso se está haciendo las protecciones Por eso se está haciendo las protecciones Maldita sea Está esperando a que Maiden le mate el veneno Demolición Vale Bien Genial El surf Que eso ya se acaba con nosotros Vale Venga No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vamos a sacar Venga Lumiel No creo que me meta un ataque de tipo hielo de golpe Metemos el gigadrenado Metemos el gigadrenado Protección Pues yo te hecha de ella si me va a meter uno Ahora sí que me va a meter el ataque Me va a meter el ataque Yo estoy viendo gigadrenado No Con protección Quiere curarse Maldita sea Se quiere curar Quiere hacer turnos con protección Gigadrenado Vale Ahí está Vamos Aguantó Venga No me fastidies Y ahora me mete un tóxico Lo sabía Es que lo sabía Y ahora va a meterse las protecciones Para aguantar Es que lo va a hacer así Ahora se va a meter protección Va a intentar todos los turnos que pueda Con protección Para matarme ¿Veis? Lo sabía Es que sabía su estrategia Maldita sea Vale Venga Hay que intentarlo Hay que intentarlo Vamos Ligadrenado Vale Lo falló Falló la protección Perfecto Uf Menos mal Le ha fallado la protección Vale Warren Fuera Vale A ver ¿Qué más? Uf Venga El último Mawil Uf Va Este me va a matar Este me va a matar Vale Aunque no le hago mucho daño Eh Ya que nos van a matar Vamos a meterle el poder Z De ataqueada Es el último con Pokémon Hay que intentar darle con todo lo que podamos Sin Espérate Que encima Mega Encima Es Mega Vale Vale No le quitaré ni la mitad Me imagino A ver Vamos Uh Pues sí Le quitamos la mitad Cuidado Cabeza hierro Eso va a acabar con nosotros Ahí está Saliendo de cabeza Hierro Acababa con nosotros Vale A ver Eeeh Uf Fer puede Fer puede aguantar este golpe Vale Surf Golpe bajo Ataca primero Ahí está Ahí está Mega 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 Fuera Genial Segundo Beta Tester Vencido Esto no lo esperaba Y en un millón de años Habría imaginado Que podrías vencerme Eres alguien inteligente Mereces respeto Ve a la siguiente habitación Para enfrentarte a la próxima Beta Tester Ser derrotado Sí es un poco vergonzoso Pero no te preocupes Otro Beta Tester Te dará una lección Felicitaciones por derrotar Al segundo Beta Tester Vale Pasa a la siguiente etapa A la siguiente Uh Más dragones aquí Lo que no sé Es cuántos hay ¿Por aquí se sale? No es posible regresar A esa habitación Debes continuar Con las siguientes batallas Vale Eeeh Bien Hay que curar Bolsa Máxima poción Para aquí No sé cuántas Revivines tengo ¿Cuántas me quedan De revivines? Porque no sé cuántos hay aquí Hay 10 Estoy perdiendo Bastantes Vale Ahí Para tú Bien Para tú Y vale Vale Entonces Ahora Subimos Más en las opciones Por aquí Bien Por aquí Genial Y para ti Uff A ver Vamos a ver Manuel Vio que se ha superado Al segundo Beta Tester Te advierto Que soy bastante exigente Con mis oponentes ¿Lo sabías? No vayas a pensar Que esta batalla Será fácil Prepárate Vale Bueno Vamos a ver Contra este A ver Que es lo que tiene A ver A ver Que tiene este Salamence Uff Vale Vale Entonces pelea Mega Y el pulso dragón No sé si este tío Va a ser mega No creo Porque he hecho yo La mega primero Y supuestamente Es lo más veloz Que yo creo Tenemos sequía A ver Pulso dragón Aumentado con el poder de mega Debería quitarle más de la mitad Vamos Bien Danza dragón Vale Lo que está claro Es que se va a curar ahora Está clarísimo Que ahora se va a curar Así es que Pulso dragón Vale Ahí está Vemos que se curaba Venga Vale Pulso dragón Vamos Vale Se va a volver a curar Clarísimo Así es que Pulso dragón Vamos Vale Un crítico Un crítico Un crítico Y aguanto Vale Se hizo un Danza dragón Así que yo creo que es más rápido Que yo Pulso dragón Vale Carga dragón Deberíamos aguantarlo Aunque haya subido su ataque Aguanté Por los pelos Pero hemos aguantado No Justo he retrocedido Tío Justo he retrocedido Maldita sea Bolsa Máxima poción Para Mike Ahí está Carga dragón Que es más rápido Que yo Fijaos como golpea Tena como golpea Tíos Se mató Menos mal Se ha matado Vale Luz del sol Paró Perfecto Dragapool Intentamos el último golpe Es más rápido No es más rápido Es que ha hecho golpe bajo Ha hecho el golpe bajo Maldita sea A ver Que tiene un dragapool Voy a sacar a Fer Vamos a meterle El rayo hielo Draco flechas Muy bien Draco flechas Dos Rayo hielo Crítico Pero no he podido con él Me va a meter los dragapool Flechas Creo Rayo hielo Dios Que no sean más de dos Por favor Que no sean más de dos Dos Perfecto Rayo hielo Vale Dragapool Fuera Perfecto Madre mía A ver Gudra Que os pasa aquí Todos iguales Tíos Todos dragones Vale Hay que curar Máxima poción Para Fer Venga Lanza llamas Vale Eso que ha sido crítico Vale Pelea Entonces Rayo hielo Venga Vamos Súper efectivo Pero que un poco Le da Gua Poder Z Ataque tipo Dragón De poder Z Uff Puedes aguantar Puedes aguantar Puedes aguantar Venga Puedes aguantar No aguanto Poder Z Aguanté Poder Z Maldita sea Que no hay manera Y a ver Pulso dragón Esta vez Vale Lanza llamas Ya es suficiente Como que me hiciera Voy a matar Vale Entonces voy a sacar a Rino Que soy más rápido Metemos un pozarrón Y ya Con el pozarrón Debería ser Suficiente Para cargárselo Vale Está Kudra Fuera Perfecto Perfecto Paranormal A ver Vamos Bien Dios ¿Crees que puedes aguantarlo? Ah no ¿Eso qué es lo que hace? Sube el ataque La defensa Velocidad Atac especial Defensa especial Casi se mata Vale Soy más rápido Que él Paranormal No Ya más rápido Se ha subido todo Que es el problema Aguant Dios Rino Aguántatela Tío En serio Es que aguanto Una barbaridad Y eso que las defensas No son nada buenas No me fastidies Un Garchon Ahora Este va a ser mega Este va a ser mega Vamos a tener un bozarrón Por lo menos Le hacemos algo de daño No es mega No es mega Se ha parado Colmillo rayo Dios Con los dragones Tío No me fastidies Sacamos a Lumiel Vale No quiero jugarme la fuerza lunar Con poder Z Mierda Eso no le hace nada Entonces no He perdido el poder Z He perdido el poder Z He perdido el poder Z Fuerza lunar Excavar Aguanta Lumiel Aguanto bien Metemos el fuerza lunar Dita sea Como se ha esquivado De mi poder Z Que barbaridad Vale Ahí está Garchon Fuera A ver El último Metagross Metagrossini Uff Vale Energy bola Vale Y eso que ha sido Me mete un ataque Ah Tenía un globo Vale Le he quitado el globo Eso es bueno Es bueno que le hayamos quitado el globo Vale Porque entonces Y ahora le he quitado el globo Ahí está Perfecto Ahora es cuando sale Esa U Esa U Va a meter un terremoto Rueda doble Aguanto esa rueda doble Vamos Metemos terremoto Y el Metagross No va a aguantar el terremoto Ahí está Metagross fuera Perfecto Uff Ya está No me gusta percer Antes de luchar contra ti Ya sabía Que no sería fácil Buena suerte Con la próxima batalla Que Arceus Reprenda todo mal Si pierdes Echaré la culpa A tus propios pecados Amén En la vida tienes que elegir Tu camino No puedes servir Arceus y Giratina Al mismo tiempo Debes elegir Antes de que sea demasiado tarde Vale A ver Eh Bolsa Vamos otra vez Uff ¿Dónde estás? Revivir Me quedan siete Que voy a gastar cuatro ahora encima Eh Luego aquí Vale Bien Aquí Bien Aquí Perfecto Aquí Lo que pasa es que no sé cuántos hay Me quedan tres Más invagación Para ti Para ti Para ti Para ti Y para ti Vale Y ahora Eh Hay que darle a alguien algo Datos Vale En repulso Puedo aguantar Puedes aguantar Puedes aguantar 5 terremotos solo 5 gigabernados Bozarrón Me he quedado sin bozarrones Vale Me he quedado sin bozarrones Bozarrón sí que lo quiero Bozarrón sí que lo quiero Vale He restado completamente Los pp's de ataque Que elijas Vale Este para Rino Y el bozarrón Bien Eh Bien Vamos a ver A ver Qué tal Vamos a ir a por el otro El efecto repelente Se termina Vamos a utilizar otro Que aquí no viene nadie Pero bueno Madre mía No sé cuántos betatestes hay Uff Soy el betatester Más reservado del grupo Me llamo Oro Pero no te asustes No soy el verdadero Oro Solo soy cosplayer Bueno Lo que sea ¿No me crees? Empecemos con la batalla A ver El betatester Oro Tiplosion Vale 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 Entonces vamos a hacer cambio Vamos a ir con Fer ya de principio Estallido Vale Aguanta Fer Aguanta el estallido Bien Aguanta algo de PS Genial Vamos a hacerle el surf Vamos a ver si es suficiente Con un surf Ahí está Tiplosion fuera Vale Quitamos el Tiplosion De en medio Uff Pensado Hay que sacar a Mike Hay que sacar a Mike Hay que aguantar Energy bola Que aquí me voy a meter el bomba lodo Pero bueno Era más loico Meterle el energy bola Vale Entonces pelea Mega Y lanzallamas A ver Venga 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 Es más rápido No hay Venga Ya es más rápido Lo bueno es que ha metido el energy bola Tío A ver Ha metido el energy bola Me encanta que haya metido el energy bola Vale Y Ahí está Venusaur Fuera Genial Bien 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 Uff Eh Cambio de Pokémon Y sacamos aquí a Lumiel Me voy a meter un ataque tipo roca Roca filada Ahí está Ya vemos Hostia No me esperaba yo Que golpeara tan fuerte Vale Un gigadrenado Es más rápido tío No fastidies No me esperaba Que fuera más rápido Y menos que me metiera Un criticazo ahí Venga Vamos A ver Surf No es que roca filada Golpea primero Claro está Estaba yo pensando Pero es que golpea Primero No 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 Que pasa con los críticos No me fastidies Que está pasando aquí Con los críticos ¿Qué me estás haciendo con los críticos? Maldita sea Me la está liando con los críticos Terremoto Bien Esquivo el ataque Por lo menos he esquivado el ataque Por lo menos he esquivado el ataque Venos mal Criticazo ahora yo Perfecto Este ya me la estaba liando mucho Uff Guadreninja tío Cambio de Pokémon Aquí hay que sacar a José Venga José Hay que intentarlo Hidrobomba Hidrobomba Vale He aguantado el hidrobomba Perfecto Metemos rayo Venga Aguántalo 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 José Aguanta 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 Aguante Bien Rayo Vamos Sí Ahí está Bien Bien Uff Quedan dos Mierda Tiranitar Tíos Tiranitar Más rápido que yo Puño de drenaje Tritorar No lo aguanto No aguanto un tritorar Sabía A ver como hago esto A ver como narices hago esto Hay que ir con Rino Hay que meter el bozarrón No esperaba más Maldita sea Danzarragón No, 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 no Maldita sea Bozarrón Se está bosteando la barbaridad Es que no sé entonces Es que no sé si revivir a un Pokémon Para poder cargarme a este Triturar Se carga el Rino Se carga el Rino Se está descarado Cuidado Cuidado Que se nos está complicando la cosa Venga, segura A ver si puedes Terremoto Es que no sé si voy a aguantarlo Se ha bosteado muchísimo Aguanté Bien, aguanté 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 Vamos Cárgatelo Ahí está Tirán y tal fuera Uf Vale Se ha acabado la tormenta Le queda uno Que es Mawil Vale Intimidación Pero eso no es nada Porque yo tengo ritmo propio Venga Terremoto Es el Mega Cuidado Que es el Mega A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cabeza de hierro Creo que no la aguanto Ah Venga No pasa nada Es aún Lo has hecho que ya Venga Bye Vamos Metemos sequía Y me Y me Demos el Lanza Llamas Golpe Bajo Da igual Lo aguantamos Uf Dime que te lo cargas De un golpe Porque si no Estamos en la mierda Aquí ahora mismo Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Mike Mike Muy confiable Mike Uf Ni siquiera hubo tiempo Para mostrar Todo mi poder Madre mía Qué batalla tan increíble Eres de este mundo ¿Eh? Superaste mis expectativas Siéntete libre De pasar al siguiente nivel No sé cuántos hay Has hecho un buen trabajo Hasta ahora Pero ¿Crees poder ganarle Al jefe de la torre? Vale Creo que ese ya es el último Entonces Genial A ver Es que ya no me queda Para revivir Creo A ver He perdido 5 Y creo que solo tengo 3 Madre mía Solo puedo revivir 3 Vale Necesito revivir a Fer Vale Ahí está Necesito revivir a Lumiel Ahí está Y A Rino Vale Máximo revivir Este no Es que no sé A lo mejor Tengo alguno A ver Vamos a ver Si tengo algún Máximo revivir Hosting Tengo máximos revivir Bien 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 Esa Uf Menos mal Menos mal Estos son todos los que he encontrado Durante la historia Porque no he comprado nada De revivir Ni de máximos revivir Así que genial Vale Bien Por aquí Ahora Máxima moción Para Mike Bien Bien Para Fer Bien Para Rino Perfecto Para Lumiel Y ahora hay que recuperar ataques Así que Abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios Que de cosas tengo Maldita sea Tengo una barbaridad de objetos Vale, aquí está Ether Máximo restaura al completo los PP del ataque que elijan No, Elixir restaura 10 PP de todos los ataques de un Pokémon Mike, Bien, Per, Esaúd, Pose, Lumiel y Enrino Ahí está 10 de todos, que yo creo que con esto vamos bien Datos 15, 10, 10, 10, 15, completo, 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 completo y completo, vale, genial Otra cosa que tengo que hacer un cambio, cambiamos para que salga con ilusión Rino Si me hacen así, porque normalmente me dan ataques de tipo lucha para cargarse esa UTA, así que perfecto Vale, yo creo que así vamos bien Así que tenemos que ir a por el siguiente A ver, a ver, que es lo que nos pasa por aquí Entramos Y ahí vamos No, pues hay más Hay más, yo creo que era el último y hay más Nunca te has preguntado si estas batallas son necesarias Eh, pues si son necesarias ¿O acaso no me crees? Vale, creí que era el último Uff, ¿cuántos quedarán, maldita sea? A ver Vale Crocodile Bueno, pues sacamos un crocodile de principio Me meto un ataque de tipo roca de seguro Así que nos tomamos a cambiar, sacamos a Fer Tengo que ir a la mosfer Tengo que ir a la mosfer ¡Tú puedes! Vale, triturar Aguanto Aguanto bien, perfecto Metemos un surf Mierda, es más rápido Es más rápido que yo Vale Surf Vale, yo creo que con un surf acabo Creo que acabo con un surf Vale A ver Feromosa Este era bicho Bicho lucha Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Voy a sacar a Rino aquí A ver si se cree que soy esa Uy, me hace un ataque de tipo lucha Vale, a bocajarro Bien, perfecto Vale, ¿y nosotros qué le hacemos, tío? Paranormal Vale, va con la bocajarro Se cree que soy esa Ud Así que perfecto Me viene muy bien que haga eso Vamos Toma ya Feromosa Fuera Se ha querido que haga otro Pokémon A ver Más Uy, tiene un nivel Vale, vale, vale Vale Que le mete un pozarrón Mierda, golpe bajo Que mal Vale, 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 vale Me ha debilitado Me ha debilitado A ver, tiene gol en el que bajo Voy a intentar con José Vamos a meterle el rayo Lo retira, no fastidies Y se lleva el rayo Maldita sea Se ha llevado el rayo Y sube el ataque especial ahora Cambio de Pokémon Vale, ahora sí hay que sacar a esa U Vamos Dios, que sea un ataque de poder de tipo eléctrico Por favor Que sea un ataque de tipo eléctrico Gigavoltio Sí Vale, Gigavoltio Perfecto Metemos Terremoto Poder oculto A ver cuánto daño hace Vale, bien Terremoto No creo que aguante el terremoto La verdad No creo que el aguante Vamos El regifuera Perfecto Uff Un Ferraligar Vale Cambio de Pokémon Y voy a sacar a Lumiel Hidro Ariete Venga ya, tío ¿Cómo es que me metes un criticazo ahora? Pose Pelea Rayo Danza Dragón Venga Podemos hacerlo Podemos hacerlo José Tú puedes Confío plenamente en ti Rayo Vamos No pares No pares No pares No pares Se paró Se cura Rayo No se cura Vete Hidro Ariete Que creo que cree Que puedo con él Que no puedo con él Mejor dicho Es lo que cree Y puedo con él Rayo Ferraligar Fuera Ahí está Genial Vale A ver Más 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 Venga Quedan dos El y Belta Tío Es que le quedan Que tienen el golpe Bajo A ver Si saco a Saúl A ver si aguanto Aguanta 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 Saúl Guau No aguanto El siguiente golpe No aguanto No aguanto El siguiente golpe Ni le cuento Tumba rocas Gol Debajo Se cargó a Saúl Vale 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 A ver Entonces Hay que ir Con Mike Vale Mike Hay que hacer pelea Hay que meter El mega Y hay que ir Con lanzallamas Hay que hacer Todo de golpe Aquí ahora Hay que hacer Todo de golpe Vamos Venga 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 Sequía Ahí está Blight Lanza llamas El problema Es que ataque Puede tener Y Belta Aguanta Tóxico No me fastidies ¿Por qué metes Tóxico? Vale A ver si no se cura Tóxico es una Lanzallamas Vale Golpe bajo No se cura Me golpea primero Vale Lo matamos Hay que curar a Mike No podemos perder aquí Vamos a ver Qué Pokémon Es el que saca ahora Aguanta ese veneno Y aguantamos bien Venga Su último Pokémon Es un Clefable Vale Bolsa Hay que recuperarse Vamos con Restaura todo Bien Restaura todo Para Mike Venga Tú puedes Vamos Mike Hay que acabar con él Vale Protección Me da igual Me da igual La protección Que me hagas ahora mismo Eh No Bolsa No Vale Vamos a meterle El lanzallamas Vamos Se podría quemar La verdad No parece Se paró Tóxico Maldita sea Porque van todos Con tóxicos Tío A ver Tiene Restos encima Vale Si consigo Golpearle Lanzallamas Va a ir con las Protecciones No me fastidies Va a ir con las Malditas protecciones Vale El sol ha parado Necesito que no se proteja Para poder golpearle Lanzallamas Vale No se puede proteger No creo que salgan Tres protecciones seguidas No A ver Lanzallamas Vale A ver Ahí está Clefabre Fuera Perfecto Bien 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 Derrotamos al Betotester Akuma Maldición ¿Por qué perdí? Me ganaste Es porque yo lo quise Así Cuidado El siguiente nivel No será tan fácil Como crees Vale Eh Espérate Porque creo que ya No tengo para curar Tengo restado Ahora todos Pero Ya no me quedan Revivires La tengo La Tengo la Tengo la A ver Tendrá alguna hierba Para revivir Algo Tendré que mirar Primero voy a ver Las Más Tengo por aquí Tengo para revivir Algo Raíz de energía Rehabilidad Marga Que resta los 200 No Entido Esto Tendrá Cierva Tierra Luna Betita Sierva Blanca Características Creo que no tengo Creo que no tengo Nada Para revivir Tendrá Mantena Mejor Tendrá Tengo cuatro máximos Revivir Tengo que usarlo Y creo que son tres Lo que tengo que usar ahora Vale a ver Bien Uno Dos Y me quedaría Con uno Cuidado Que me voy a quedar Con uno Me voy a quedar Con un Revivir Máximo Revivir Vale Ahí estamos Y no bolsa Porque Entonces No, pero tengo Intercociones Vamos a hacer las Intercociones Son 200 Que eres tú Ahí está Bien Perfecto Y Eh Debo Cuidado Primero Debenito Entonces Si utilizamos Un restaurador Y ya está Restamos todo Ahí está Y tú Son 300 Así que hay que utilizar Una máxima opción Ahí estamos Vale bueno Pues Este Hecho Que barbaridad Y ahora hay que ir A por el otro Vamos a ver Que es lo que pasa Pobre el sí Asegúrate de que todo Este bien Con tu equipo Antes de continuar Buena suerte Lo necesitarás Este no me dice Quien tiene Hola soy Sue Tenía muchas ganas De luchar contra ti Lo sabías Quiero probar a mis Pokémon Prepárate A ver La cosa es que No nos dejan salir Para curar ni nada Y eso es un problema Magmortal Vale Vale Me voy a meter Un ataque de tipo roca Así que Metemos a Esaú Venga Vamos Rallo También me viene bien También me viene bien Terremoto Llamarada Aguanta Esaú Potencia de ataque Terremoto Vamos 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 Vale Madmortal Fuera Bien Uff Un Lucario Tío Cambio de Pokémon Y sacamos A Mai Queda ahora con Mai Es el Mega Cuidado que es el Mega Hay que aguantar el golpe que me eche Rueda doble Vale Aguantamos Vale Entonces ahora pelea Mega Mega Ahí está Y lanza Llamas Vamos Mai Tú puedes Mai Confiamos en ti Vale Sequía Ay A Bocajarro Bueno Pero también tengo que aguantarlo Tengo que aguantarle a la Bocajarro Ahí está Aguantamos Perfecto Vamos Se le ha bajado de defensas Así que no va a aguantar mi golpe Ahí está Lucario Fuera Perfecto Uff Vale El problema es Ahora Mai Dios Dragapul Estos ¿Por qué me tienes que sacar Alguien de su Más rápido Voy yo Pulso Dragón Va la sombra Vale A ver Se han cargado a Mai Esto es un problema ya Se han cargado a Mai Eeeh Lumiel Vale Pelea Fuerza Lunar Pero con el Cristal Z Va la sombra Tienes que aguantar Lumiel Aguanta por favor Aguanto bien Perfecto Poder Z Ese Poder Z Tiene que acabar Con ese Tengo Vamos Venga 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 Y ahí está Dragapul Fuera Genial Venga Venga A ver Vale Hemos visto Que de ninja Le va bien Jose Me danza El surgen de agua Vale El torbellino Con el poder Cero Tipo tierra Toma ya Espérate Porque me ha hecho Un tipo tierra Ahora mismo Me acaba de hacer Un tipo tierra Me acaba de hacer Un poder tipo tierra Que eso me ha venido Genial Vale Ahora es tipo tierra Rayo no funciona Yo creo que va a cambiar Rayo Lanza mugre Vale Ahora es de tipo veneno Vale Jose aguanta Mete rayo Vale Venga 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 Bien Perfecto El sol ha parado Metemos otro rayo Retira El ninja Mierda Esa que va a hacer ahora Ha subido A hacer ahora Ha subido Ha subido Como la hago ahora Esa aún no puede aguantar Vale A ver Puño drenaje A bocajarro No la aguanto Ostin Que lo ha aguantado Espérate Vale Lo ha aguantado Lo ha aguantado Lo ha aguantado Lo ha aguantado Esa bocajarro Le hacemos daño Vale Restos Vale Podría aguantar Podría aguantar Híper poción Híper poción De haber curado Esa aún Por ejemplo Esa carta A bocajarro Vale Baja defensas En principio debería aguantar Puño drenaje En principio deberíamos aguantar El aguajarro Ahí está Genial Vale Puño drenaje Ahí está Jose Perfecto Jose Genial Muy bien Muy bien Hecho Vale 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 El greninja El rayo Mierda Bueno Pero es agua No ha cambiado Así que sigue siendo agua Sigue siendo agua Vamos Toma ya Jose Genial Jose Que bien 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 El último Mierda Venoso Mierda Tenía que ser Mike Tenía que ser Mike Tenía que ser Mike Triturar Vale Lanza Drenadoras Hay que quitar Aquí Y ahora Dierre esto No Tiene el lodo negro Y me ha metido El drenador Tengo que retirar A Jose Vale Hay que retirar A Jose Cambiamos Venga El rino A ver Tóxico Vale Chunga la cosa Chunga la cosa Con el tóxico Vale Paranormal Paranormal Trenadoras Es que se cura Con las dos cosas Que se cura Ya creo que no me da tiempo A ver Yo con las dos cosas Que se cura No me da tiempo Paranormal Vale Va con protección O sea Que intentas Intentas curarte Yo tengo que curarme también Tengo que quitarme el tóxico de encima El veneno ya hace muchísimo daño Ahí está Bolsa No, no, no Ahí está Restaura todo Arrino Vale Protección Lo falla No son las atrapadoras Que tengo encima Vamos a ver Paranormal Bien Me voy a meter el tóxico ahora Vale Ha retrocedido Perfecto Ha retrocedido Eso me permite Golpear el tóxico Que haga protección Si hace protección Va a ser un problema Espero que no lo haga En serio Paranormal Vale Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Ahí está Venusur Fuera Perfecto Es aún genial Nunca pensé Que podrías ganarme Mereces mi respeto Esta batalla Fue exactamente Lo que estaba esperando Espero verte de nuevo Serveta testa Es genial Es gratificante Ayudar en un proyecto Vale Aquí hay un problemón Ahora mismo Solo tengo Un Un máximo revivido He estado intentando Aguantar al Pokémon De que solo me vencieran A uno Ahí está Es mi último Máximo revivir Y por eso he intentado Que solo me mataran A un Pokémon Digo Vamos a intentarlo así Ahí está Might Recuperado Genial Vale Es que no tengo nada más Con el tema Lo que tiene El regenador Le ocurre Todas las condiciones Unos Y no tengo Tengo la otra parte Pero no Tengo hielo Colmillo Tabla parrita plus Vale Es que ya no tengo nada, ¿eh? No tengo ya nada para recuperar el Pokémon. Maldita sea. Nada, 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 nada. No hay nada. Vale. Bolsa, arriba. Vale, aquí perdonación. Eso no aguanta. Aquí sí. Vale, plumiel, también. Ahí está, perfecto. Le damos a José. Bien. Y son unos 165. Hay que meterte el... La máxima... Eh, quito. La máxima moción. Ahí está. Hay que dártela a ti. No sé cuántos quedan, ¿eh? ¿En serio? Pero voy a tener que dejarlo porque esto se me está haciendo larguísimo. Creí que no había tantos betatestes aquí metido. Y hay una barbaridad de betatestes. Vale, a ver. Eh... Voy a subir a la siguiente sala. Y si no es el final, lo dejaremos, ¿eh? Nada, nada. Aquí hay más, tíos. Para iniciar batalla tienes que volver... Que no sé cuántos hay, ¿eh? No sé cuántos quedan. Vale, no sé cuántos quedan. Voy a quedarme por aquí. Eh... No sé cómo hacerlo porque ya me he quedado sin revivir ni nada para poder subir hacia arriba. Aquí no puedo salir para curar ni nada. O sea que esto es un... Uf. Una barbaridad. No sé, bueno. Eh... Nos quedamos por aquí. Siguiente episodio intentaremos acabar la torre. Veremos a ver si puedo llegar hasta arriba o no. Y a ver cuántos narices de betatestes quedan aquí. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que creáis. Suscríbete, que no se olvide. Para perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!